de ver lo que hay que ver. Continuamos con el programa, tenemos invitados muy especiales y mucho más de una empresa que ya ha surgido. Y cuando hablamos de empresa, pero más que empresa, es el servicio que le va a dar a usted. Oriéntate. Tenemos aquí a José Peralta, también a Máximo Bermúdez y Patricio Peralta, que es nuestro amigo, que ya es parte de la familia. A ustedes gracias por venir y vamos a hablar un poquito, orientar a nuestras personas. ¿Qué es Oriéntate? Oriéntate es una institución que sale ya a la luz pública en este último mes, que busca llevar una atención psicológica a todos sus afiliados de una manera práctica, sencilla y básicamente que persiga ante todo una prevención en lo que es las dolencias ya psicológicas y en el aquí y el ahora. Las personas que están en sintonía a nivel local, a nivel internacional, ¿cómo pueden ellos pertenecer? ¿Va a ser como un club? ¿O va a ser por llamadas, entonces un costo? ¿Cómo lo podemos definir? Para poder tener los servicios de Oriéntate, hay tres maneras. Es afiliándose a nivel individual o familiar o colectivo, de una manera. y ese colectivo individual se consigue a través de llamar a nosotros en otras oficinas o a través de la página web, a través de los intermediarios de seguro o promotores de salud y a través de las ARS, que son las que ofrecen en su cartera de servicio este producto. Entonces el producto lo que implica es tener una cantidad de minutos para poder afiliarse al sistema. Es afiliado, tiene que estar afiliado al sistema y para obtener el producto. Patricio, ¿qué otro detalle nos puede dar con esta buena idea? Porque son buenas ideas. Hay una parte importante en este sistema, podemos decir, porque Oriéntate es una novedad en el servicio, sobre todo de salud mental en el país. ¿Qué novedoso tiene? Bueno, que lo tradicional son las terapias presenciales, ¿verdad? En los consultorios, que de hecho Oriéntate también tiene sus propios consultorios, pero adicional a este servicio presencial entonces estamos dando un apoyo, un seguimiento a través del internet, a través del teléfono primero, luego a través del internet, del chat, del video chat. De manera tal que no solamente el paciente vaya a una terapia presencial cuando así se requiera, sino también que tiene un seguimiento y un apoyo durante todo el proceso de atención a esa afección mental que pueda tener una persona. O sea, que no se le deja solo, sino que se le acompaña durante el proceso a través de los recursos del internet. Esta es la gran novedad, es una empresa nueva, no existe en el país, tampoco en la región, y prácticamente estamos innovando en este aspecto porque entendemos que muchas personas, sobre todo los dominicanos, no tenemos acceso al servicio de salud mental, muchos incluso que tienen su seguro médico no pueden por el alto costo que tienen y precisamente en ese aspecto ya el equipo y sobre todo Máximo puede hablar de esta parte, en qué consiste la parte de las facilidades que tiene en comparación y sobre todo al precio. ¿Vamos a hablar de eso? Fíjate, la ventaja nuestra es que esto es preventivo, no esperar que la persona tenga la crisis o una dolencia para tener la ayuda de un especialista de la salud mental. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros estamos ofreciendo a toda la población a través de este producto que se afilie. Al estar afiliado tiene un paquete de minutos, son 30 minutos mensual y 15 minutos mensuales acumulativos. Ese es el primer plan, tenemos tres planes, pero entonces vamos a hablar del básico, del plan normal para que se entienda mejor. Son 195 minutos al año pagando una mensualidad. En el plan básico se paga 30 pesos mensuales. Entonces, al pagar 30 pesos mensuales el afiliado tiene ese producto en sus manos. En cualquier momento desde su casa o en cualquier sitio fuera del país a través de chat, manejando un semáforo para poder coger el celular y cualquier dolencia que tenga pueda llamar al especialista y no acumular ese problema, esa dolencia. Y así prevenimos la crisis, prevenimos que vaya en caso rápido a una presencial. Hablamos de un costo mensual, pero hay un costo inicial o no? No hay costo inicial. No hay costo inicial. Hasta el momento es solamente mensual. Bueno, pero 30 pesos. Queremos masificar, queremos que llegue a todos los dominicanos. Eso es una llave de escape de la tensión, el estrés, la ansiedad que tiene el dominicano por lo que nos lo ve a día a día. Pero entonces estamos buscando de que llegue que todos los empresarios hablen con sus encargados de recursos humanos, se comuniquen con sus corredores o nos llamen directamente a nosotros, a sus ARS y busquen la manera de que cada empleado tenga este producto. ¿Qué le ayuda? A ser más productivo, a llegar con menos preocupaciones al trabajo y sale de su casa quizá con problemas familiares y va a llegar a la empresa y va a llevar ese problema a la empresa. Se rinde menos, se rinde menos cuando tenemos un problema. Eso es. Entonces lo que estamos buscando es que el rendimiento se mantenga o crezca, que no haya problema para la productividad. Entonces hablamos de este 30 pesos, el básico. Entonces vamos a continuar con otros planes. Sí, hay otros planes de más minutos. Lo que se maneja son los paquetes de minutos y también un copago a nivel presencial. Cuando hablamos del segundo, el primer plan básico le dije 30 pesos, el plan intermedio, 55 pesos y el plan superior, 80 pesos. La diferencia está en los minutos acumulados. El primero paga que es 30 el primer mes, el segundo tiene 30, 45 y 60 minutos. O sea, ¿qué cantidad de psicólogos pueden trabajar con ustedes o están trabajando con ustedes? En la actualidad estamos trabajando con 12 psicólogos de diferentes especialidades, especialistas en traumas, todos tienen un conocimiento en tramo de crisis, están preparados para que cualquier llamada, cualquier atención en crisis sea atendido de una manera profesional. Sobrepasan los cinco años de experiencia, todos con maestrías. Y en cuanto a la cantidad de psicólogos que pueden incorporarse son innumerables. Ahora mismo nosotros estamos haciendo una red de psicólogos a nivel nacional, estamos conformando una red conjuntamente con el Colegio Dominicano de Psicólogos, de manera que en la medida en que el producto vaya globalizándose, porque es un producto que se puede globalizar a través del video chat y del chat, pues estén a disposición esos psicólogos. Obviamente, pues todos los psicólogos que van a pertenecer a la red de Oriente ya tienen que seguir un protocolo, tienen que tomar un entrenamiento muy específico para este tratamiento de crisis puntual, que es a través de una terapia muy específica, que es la terapia cognitiva conductual, la que más se está utilizando hoy en día específicamente los temas de depresión y de trauma y pues que garantiza una eficientización en el protocolo que en los días que hoy en día se lleva a través de una terapia tradicional. En otras palabras, podemos tratar cualquier tipo de dolencia, casi cualquier tipo de dolencia, exceptuando lo que es la esquizofrenia y el suicidio a través de la web y a través del chat. Eso está comprobado. Si una persona necesita un poquito más de ayuda que sea ya por la línea telefónica o por la internet, ¿le pueden dar una asistencia personal? Claro que sí. Si es por una crisis, ahí no hay tiempo. Si alguien está afiliado y llama por una crisis, crisis ya severa, que tenga un suicidio de por medio, algo muy crítico, entonces el tiempo no cuenta. Esto sería una ayuda social, una facilidad que se le daría a todo aquel que es afiliado. Ahora bien, como menciona Máximo, hay diferentes planes. En caso de que el último plan a usted se le agote, que es el de 80 pesos y 45 minutos acumulables, estamos hablando de que son 12, 13 consultas prácticamente. Esto trata una depresión ya media y la persona prácticamente en lo que es una depresión media puede tratarse a través del sistema. Si no, un protocolo interno pues le sugiere a la persona que vaya de manera presencial a un consultorio, se le sugiere que vaya a un consultorio si la situación ya lo amerita, pero lo que estamos tratando con esto realmente es una prevención, que sea una prevención directa y que la persona se ahorre ese costo de traslado, de consultas ya presenciales que tienen un copago obviamente también diferente a una consulta tradicional si la persona está afiliada siempre y cuando se encuentra afiliada. Bueno, con 30, con 45 y con 80, mire, un médico ahí, mire, eso es un regalo. Patricia, un número telefónico para que la persona y un correo también, toda la coordenada para la persona que está en sintonía puedan llamarlo, puedan participar también en esto. Así es, cualquier información de Oriéntate, usted puede llamar ahora mismo, al 829-547-8888, 829-547-8888, también pueden, a través de nuestra página, www.orientate.com.deo, ahí también usted puede encontrar todas las informaciones referentes a este nuevo servicio que quiero yo agregar, si tú me permites, que está realmente concebido sobre la plataforma y sobre la base de un sistema de tecnológico propio. Nosotros no estamos operando bajo los sistemas tradicionales de Skype, de Messenger y todo eso porque no nos da la garantía y la seguridad que requerimos en estos procesos, sino que hemos confeccionado un sistema propio de Oriéntate en donde tenemos nuestro propio chat, nuestro propio video chat y en donde tiene todo el sistema operativo para poder dirigirse a cada paciente de manera específica. Bueno, a los tres, muchas gracias por traer aquí a Variedad TV buenas informaciones, informaciones y servicios a favor de ustedes, que son el pueblo. Muchas gracias. Gracias. Esto de ustedes. Gracias. Se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa y luego de la pausa regresamos con Paulino Duarte, abogado y precisamente la sesión se llama El abogado responde. Volvemos. Lo que hay que ver.